8.000 puestos de trabajo espera facilitar el Ministerio de Trabajo y Previsión Social durante la Feria Nacional de Empleo 2019, a realizarse el jueves en el Parque de la Industria, informó Gabriel Aguilera, titular de la cartera de trabajo. La Feria Nacional del Empleo para nosotros es de suma importancia ya que es la feria más grande que hacemos en el año. Esperamos tener al menos 8.000 vacantes y como les comentaba, más o menos el promedio que hemos tenido en los últimos años de afluencia son al menos 10.000 guatemaltecos. La idea de contar con un pre-registro es facilitar el ingreso porque se hacen largas colas y lógicamente es cansado porque la gente llega desde muy temprano a hacer la cola y a veces entran hasta las 9 de la mañana, entonces la idea ahora es agilizar el ingreso utilizando la tecnología y es por eso que ponemos también a la disposición el tema del pre-registro. El pre-registro también va a facilitar el seguimiento del proceso de contratación de estas personas ya que la entidad que nos está apoyando que es Conectate Today nos va a dar las bases de datos para que nosotros podamos dar ese seguimiento a las personas que llegaron, establecer cuántas personas efectivamente tuvieron acceso a una oportunidad de empleo y realmente pues tener un informe claro de cuál fue el impacto de esta feria. Las plazas que se ofrecerán serán en áreas como administración, comercio, pilotos, construcción, servicios, hotelería e industria.